Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan colegas, profes? Bueno, gracias por estar participando en esta reunión. Estamos desde Atevich, la Asociación de Técnicos y Entrenadores de Básquetbol del Interior del Chaco. Estamos realizando nuestra charla número 29. Y para nosotros es un gran honor en esta oportunidad tenerlo a John Santuñón, de lo cual los conocimos hace un tiempito atrás acá en el Chaco, cuando vino con el profesor Barrio, que está aquí presente. Y bueno, a través de ese nexo, él se hizo conocido en esta parte de Argentina. Bueno, y entablamos una amistad virtual con él. Un hombre muy generoso, muy generoso porque doy fe de que él envió muchos materiales a quienes le han solicitado. Y dentro de su generosidad está acudiendo con nosotros a la invitación de participar en esta charla virtual. Gracias, nexo también de Raúl Palma, quien está presente, él es entrenador de la provincia de Corriente. Bueno, él va a mediar como traductor en caso de que haga falta de hacerlo. Así que bueno, John, desde ya muy agradecido por estar con nosotros y estamos todos atentos a lo que tú tienes para transmitirnos. Gracias, muy amable y gracias a todos. Si yo puedo hablar poco español, mejor cuando tiene cervecitas o algo así con ustedes, pero para explicar muy bien, baloncesto, perfecto, más o menos. Entonces yo tenía mi gran amigo, bueno, tenía dos, profe varios, es un gran amigo de muchos años y también Raúl Palma. Entonces, estoy muy contento de estar todo con ustedes. Ok? So, let's begin. I was asked to give a, the talk about coaching now, how to teach and coach in today's basketball. ¿Cómo enseñar el básquet ahora? First of all, you have to understand, I was a player and I was fortunate as a player, but it doesn't always translate to coaching. Yo fui un gran jugador y quiero transmitir eso a mis jugadores. So, what I always wanted to do is, I'm going to give you 13 lessons today. Treinta lecciones para hoy quiere dar. I'm not sure if we'll get to all of them given the time constraint that we have. No sé si vamos a tener el tiempo suficiente para darlas. But, I will always answer you and give you the information. So, what I'm going to present to you this evening is a PowerPoint presentation in English, and then I'll send it to you. Quiere hacer una presentación de un PowerPoint en inglés y después nos va a enviar, y yo le voy a hacer la traducción y después les paso a ustedes. Ok, so let's start. So, first lesson is the philosophy of coaching. La filosofía del entrenador es lo primero que él quiere enseñar. It's not about X's and O's. It's not about your strategy. We coach people. No tiene nada que ver con las X y los ceros cuando hacen la jugada o los sistemas, sino se trata acerca de las personas. So, you have to ask yourself, why are you coaching? Te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué estás dirigiendo? ¿Por qué estás entrenando a la gente? In English, it's called, are you a transformal coach or are you a transactional coach? What that means is, are you willing to transform your players' lives or are you just coaching so you can win a championship trophy? Lo fundamental acá es si vos te encargas de transformar la vida de las personas o solamente sos un entrenador que quiere ganar trofeos y medallas. So, we always hear this, players come first, the team comes second. Your coaching needs will be met by the needs if the players' needs are met. Los jugadores van primero, el equipo va segundo. Y nosotros tenemos que aceptar esa posición y estar atrás de los jugadores y atrás del equipo. So, there are two questions that I ask you right now. What are you doing to develop yourself? When you're in this clinic, that's great. You're learning how to develop. The second question is, what are you doing to develop others? La pregunta es, ¿cómo haces vos para desarrollarte como persona y cómo haces vos para desarrollar a los demás? ¿Cómo los estimulás para que se desarrollen? Okay, so that gets our brain thinking right now. So, we're going now into, now we're going to go to lesson two and I'm going to define coaching for you. Vamos, vamos a tratar de definir lo que es ser entrenador para ustedes. Para, para vos sería, para los entrenadores que están acá. So, if I asked you, what is coaching? It's, it's not for wins and losses. We've already discussed that. It's to be a part of something and to transform men, boys into men or girls into women. That's why you're coaching. Transformar. Transformar a los chicos en hombres y a las niñas en mujeres. Que sean personas de bien, digamos. Ese es el fundamento. So, everywhere that I speak around the world, I ask coaches all the time, why do you coach? And it's, it's because you want to, you want to give them dreams. You want to be a dream maker. You want to, you want to give them some sort of a dream in life. Tenés que, tenés que hacerle creer en un sueño, que ellos puedan cumplir su sueño. Darles las posibilidades, la confianza, la certeza de que van a cumplir su sueño. So, let's go back a bit now. So, why do you coach the way you coach? It's because you learned it from whoever taught you. Por eso, por eso es importante saber cómo enseñás o si fue la forma en que te enseñaron a vos. Pero siempre tratando de buscar ser mejor cada vez. If you had a patient coach who taught you, or you had a coach who threw a tyrant fit, you will, you've learned that along the way. Si sos, si sos un entrenador paciente para poder darle el tiempo a tus jugadores a que se desarrollen y que ellos puedan cumplir con su camino. So, the next is, what, what does it feel like to be coached by me? If, because every, you tell every player, you know, when you, when I coach you, it's going to feel this way. I wonder what it feels like. That's for you to decide. Por eso, por eso es importante definir cómo es tu manera de entrenar. Es importante definir si vas a ayudar a la gente y querés lo mejor para ellos. You have to ask yourself, would I want to play for myself? Que no sean, que no sean egoístas, que le den las posibilidades a, a jugar por ellos mismos, pero no como una forma de egoísmo, sino que ellos puedan desarrollarse como jugadores. So, be a coach that tells the truth, be a coach that has knowledge, and be a coach that has credibility. Hay entrenadores que tienen conocimiento y hay entrenadores que tienen credibilidad en los que los jugadores confían, digamos. And then take players where they can't take themselves. Y transmitirle eso a los jugadores. So, now let's move into the next, the next, the next phase. The third lesson is where we're, where we're learning about relationships now. Ahora vamos, ahora vamos a hablar de las relaciones, de las relaciones de jugador-entrenador. You have to coach each player differently. You can't treat them all the same. No podés, no podés tratar a los jugadores de igual. Tenés que darle la posibilidad a entrenarlos de diferente manera. Pero, en order to do that, you have to earn the trust of the player. Pero tenés que ganarte la confianza del jugador. The player's only going to trust you if they believe you. Los jugadores solo van a confiar en vos si te creen. Si lo que vos le estás vendiendo, digamos, entre comillas, es creíble. So, how do we get them to believe you? You must show them, you must show them love, you must serve them, and you must care for them. Tenés que mostrarle amor a los jugadores, que los jugadores son importantes para vos, y transmitirles ese sentimiento de confianza. It's like, a little, it's a little bit about, like, knowing about their family. Do they have a brother? Do they have a sister? Do they have children? Their mom and dad, it's a little bit more than just basketball. Hay que conocer a los jugadores. Esto es algo más que el básquetbol. Cómo está conformada su familia, con quién vive, cómo es su entorno. Quienes son sus, su círculo interno, digamos, cómo se mueve el jugador. And no matter what happens in coaching, they are still your players. Y no importa lo que pase en el entrenamiento, ellos siguen siendo tus jugadores. For example, some of you at home have a, have a dog. And when you come home, the dog doesn't care about anything, he's just so happy to see you and loves you. That's, no matter what happens with your players, they're still yours. Él toma como ejemplo cuando llegas a tu casa y te encontras con el perro. Y el perro siempre, no importa cómo vos venís de la calle, el perro siempre te mueve la cola y te saluda con alegría, con felicidad de verte. De esa misma forma, nosotros tenemos que atender al jugador. Nosotros tenemos que ser como ese perro. So, the simple way for a player to believe you is to work with one player one-on-one, if you can, every day. That little bit of time shows the player that you care for them. And they leave, and they go home, and they tell their mom, their dad, their friends, coach spent time with me. I'm important. Tomarse el trabajo, el trabajo entre comillas, o el tiempo para hacer un entrenamiento uno con uno con el jugador. Tomarse el momento para enseñarle las cosas para que el chico o la chica pueda desarrollarse. Y que el chico sea importante para él ese momento con el entrenador. Entonces él cuando vaya a la casa le cuenta a la madre, al padre, perdón, que estuvo con el entrenador y que es importante para el entrenador. Y que el entrenador le haga sentir al jugador que es importante para él. So, that takes us now to the next coaching lesson, which is communication. Lesson four. We've got to learn how to speak in soundbites. They're little, little phrases to make our point. Buscar pequeñas frases para comunicarse con el jugador y que se establezcan nuestros puntos, lo que queremos que el jugador haga. And you've got to be aware of the tone of your voice. You've got to know when to raise your voice. And you've also got to know your audience. Tenés que saber regular el flujo de la voz. No gritar, no, digamos, entre comillas, no quemar al jugador en el grupo. Tratar de manejarse de forma adecuada con el jugador. Siempre con respeto. So, speaking in soundbites, it's like defense, rebound, box out. It's little words. They know what it means. And you're conveying what you want. Que el jugador sepa por un código de palabras cuando tiene que hacer un box out, cuando tiene que hacer un reboteo, cuando tiene que marcar a alguien en forma específica. Que sepamos comunicarnos en forma corta, pero concisa con el jugador. Raúl, John. Raúl, John. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo pide por el chat o levanta la mano. Así podemos también interactuar un poquito, ¿eh? Ok. Thank you. Sounds great. So, someone, remember, someone is always recording what you're saying. Hay que recordar que alguien siempre está recordando o le tiene memoria de lo que vos estás diciendo. Por eso es importante, porque por algunas palabras o frases marcas al jugador y algunas veces se marca mal, digamos. Tienes que ser positivo. So, because you're the coach, you have power over your words. They are very powerful. So, if you learn how to shout praise, great job, and clap, and then bring them over and whisper criticism, you can change a player's life. Ojo con el poder de las palabras, porque el entrenador tiene mucha fuerza en las palabras que le transmite al jugador. Por eso es importante estimular al jugador en acciones positivas y en corejar, no es la palabra, pero estimularlo para que él haga cosas positivas. Ojo con cuando lo retamos o lo criticamos porque lo podemos, entre comillas, quemar al jugador, entre comillas. Otra parte importante de la comunicación es el escuchar. Tenemos que escuchar. Muchas veces los entrenadores nos escuchamos cuando nuestros jugadores nos hablan. Tenemos que saber escuchar a los jugadores. Tenemos que saber contra qué está luchando el jugador. Muchas veces la carga del jugador es interna. El lenguaje corporal es importante. Muchas veces los jugadores nos damos cuenta y nos están observando lo que nosotros hacemos. Tiramos la tabla, tiramos la fibra, gritamos a los árbitros, por ejemplo. Y también tenemos que observar el lenguaje corporal de los jugadores para ver si realmente están aceptando lo que nosotros le estamos explicando. Hay como una cierta especie de rechazo. Tenemos que saber interpretar eso. En algunos casos tenemos que pedir permiso siendo bien educados. Digamos, digamos, si nos dan el permiso para poder entrenarlos adecuadamente. Tenemos que ser respetuosos hasta en eso. Si pedirle permiso a los jugadores y nos dan la autorización a poder entrenarlos adecuadamente. Esto va para cada jugador alrededor del mundo, si es joven o si es profesional. Y nos dan la pregunta, ¿es coachable? Y, bueno, ¿crees que yo ser verdadero con ti? Esas son dos preguntas. Hay preguntas que son sinceras con el jugador. ¿Querés que te entrene? ¿Te crees capaz de que yo sea capaz de entrenarte? ¿Querés ser entrenado? ¿Te interesaría ser entrenado por mí, digamos, siendo respetuoso con el jugador? Hay que poder establecer esa diferencia para poder ser bueno con el jugador y respetuoso con él. ¿Qué diferencia se denota en la comunicación? ¿Entrenador-jugador y entrenador-jugadora? John, if there is any difference... ¿Estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Ah, perdón, man. If there is a diferencia, if the player is a man or the player is a woman, you have to be more... Yeah, because that's why you're asking that non-invasive question. You're asking for permission to teach them and to be honest with them. I think you'll know that you don't want to hurt anybody's feelings. And that's why I'm saying don't demean and don't embarrass. No one likes that. Él considera que no porque él primero le pregunta a los jugadores o a las jugadoras si quiere ser entrenada. Y todo lo que él hace no es invasivo, ni tampoco es tratar de lesionar al jugador ni lastimarlo de alguna manera. Simplemente es para entrenarlo y desarrollarlo como jugador y como persona. Muchas veces pasa que uno le pregunta al jugador si quiere que sea sincero con él. Y eso es lo primero que vos tenés que establecer con el jugador si querés que le diga la verdad. No se olvide que muchas veces la verdad duele. Cuando uno dice la verdad por ahí molesta o lastima a alguien, entonces eso es lo primero que el entrenador le tiene que aclarar al jugador. I think that the most important part of this communication is how when a player makes a mistake. How do you, the coach, and how do the players handle the mistake? Hay que saber manejar el error del jugador. Cómo vos como entrenador manejas el error del jugador y cómo el jugador maneja su error. If the player hangs his head or you hang your head, you see how that's a response to the mistake. It's the next play. Bounce back. Basketball has all of this constantly. It's an orchestra. It happens all day. Muchas veces pasa, muchas veces pasa, perdón, muchas veces pasa, hay que saber manejar el error porque muchas veces el jugador se queda en un error cometido en el partido, pero el partido continúa. Entonces el jugador tiene que tratar, y el entrenador lo mismo, de olvidarse de ese error y que el partido continúe. Y después se hablará o se corregirá ese problema. Lo mismo pasa en Japón. Si un error se comete, hay que seguir adelante, hay que continuar. Y después se verá lo del error. Entonces se refiere a que en otros lugares es lo mismo, digamos. Hay que continuar a pesar del error. We all know that. We all make mistakes. We have to show them that it's okay. Make a mistake. Next play. Get back on defense. Rebound. Next play. Bounce back. Continúa con el juego. No importa. Volve a rebotear. Volve a marcar. Volve a defender. Toma el rebote. Seguí con el partido. No te quedes con el error que cometiste anteriormente. Que continúe el partido. Que se olvide mentalmente el jugador de ese partido. Después se habla de ese tema. Entonces, creo que si vamos a saber quién estás entrenando ahora. Esa pregunta fue. Tenemos millenials. Generation Y. Generation Z. Parents. Grandparents. Hay muchas personas diferentes que están entrenando. Tenemos distintas clases de jugadores para entrenar. Tenemos jugadores más chicos. Tenemos jugadores más pequeños. Tenemos a los millenials, que son los que están con los celulares todo el día. Tenemos toda clase de jugadores para entrenar. Tenemos que conocer a quienes estamos entrenando. porque muchas veces los chicos van con los abuelos, personas que perdieron su trabajo, toda clase de personas y algunos tuitean, o sea, se entran en las redes sociales, digamos. Ok. Alright, Maten. Let's continue. Ok, but we're at the final end, man. Alright. Ok, so let's go to the next lesson, which is vision and mission of our team. The vision and the mission of our team. La visión y la misión de nuestro equipo, perdón. ¿Qué visión tenemos y qué misión queremos tener? The vision should be something real simple. We want to win the next game that we play. La visión debe ser simple. Ganar el próximo partido que tengamos. Buscar la excelencia en ganar. That makes it clear and concise. Ser claro y conciso. Buscar ganar el partido. The goal, that's different. Most teams just say, win the championship. La meta de los equipos es más simple. Ganar el campeonato, digamos. Tratar de conseguir el campeonato. Ser el mejor entre todos los equipos. Que es bastante difícil. It has to be easier for your players to understand it. Even professional athletes don't understand that. Tus jugadores quieren ganar. Y tienes que tratar de entender eso. Tratar de que ellos compren la meta de goal, digamos. El objetivo de ganar el campeonato. So, the best way to include this goal is to be, we're going to be the hardest working. The happiest team. The, you see how it's, it's a little bit shorter. Players understand that. Tenemos que ser, o que buscar que los jugadores sean el equipo que más trabajen, que más esfuercen conseguir el objetivo. Pero a su vez, tenemos que ser el equipo más divertido, tener una buena relación entre nosotros. Tratar de llevarnos bien entre todos. So, if we start there, now we've got the buy-in as a coach. Now we've gone to our vision and our statement of a team. Now, this is the number one thing that we hear all over the world. What is the culture of your team? ¿Cuál es la cultura de tu equipo? ¿Cuál es la identidad de tu equipo? ¿Cómo querés que juegue tu equipo? El objetivo final es ser campeón, ganar los partidos. Pero ¿qué identidad, qué identidad querés que tenga tu equipo? So, I'm asked this a lot around the world. How do you establish culture? Esto lo digo en todas partes del mundo. ¿Cómo estableces tu cultura? ¿Cómo querés trabajar? ¿Cómo querés hacer las cosas? Well, it's by focusing on the player. Something very simple. What name would you prefer that I call you? Se enfoca directamente en los jugadores. Inclusive preguntarle ¿Cómo querés que te llame? Por ahí tiene el jugador un nombre y vuelve a llamar por un sobrenombre porque él se siente cómodo de esa manera. Tener una buena comunicación y una buena relación. What are you passionate about? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es el calendario más importante que tuviste o qué compromiso tuviste en los últimos tres meses? That gives you a little bit of an understanding of each player and now it leads you into the next the next exercise where you're going to really find out about your team. Te permite establecer una buena relación con tus jugadores y ir encadenando tus ejercicios para que tus jugadores sean cada vez mejor. So I learned this this exercise from Brendan Sir who was a coach of the Detroit Pistons in the NBA with the bad boys. Él aprendió algo con los bad boys o los chicos malos de Detroit Pistons. Salieron dos veces campeonales. And they have a they had an exercise called the five H's and they would ask each player number one their heritage where are you from? Tenían un ejercicio donde decían lo primero era ¿De dónde sos? ¿De qué lugar venís? They would ask the second H a highlight tell me something that's a highlight in your life. El segundo el segundo era ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu tu búsqueda de objetivo elevado en tu vida? The third H What what do you hope? What do you hope to to come? What vision? What expectation? What's your hope? El tercero era ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué querés conseguir? Number four is What heartbreak has happened in your life? You must be ready for this because someone may say I had a friend who was shot and killed or my mom has cancer you must be prepared for this ¿Cuál es lo que te rompió el corazón? ¿Qué pérdida tuviste? ¿Paleció tu mamá? ¿Tuviste la pérdida de un hermano? ¿Le dispararon a un amigo tuyo? ¿Cuál fue lo que a vos te rompió el corazón? Tenés que estar preparado para eso And the last is who is your hero? Who's a hero in your life? With those five questions you will begin the culture of your team will come Y la última pregunta es ¿Quién es tu hero en la vida? ¿Con quién te sentís identificado? Y a partir de esos elementos que vos interrogás a tus jugadores poder armar una forma de poder entrenarlo en forma más adecuada After you talk about that now you can get to what your practice habits are going to be A partir de esos datos vos tenés que armar una práctica y ver cómo va a ser tu práctica Now you can work on the character of your team Are you proud of your players? Tienes que saber armar el carácter de tus jugadores ¿Qué carácter van a tener tus jugadores y qué comportamiento va a tener tu equipo? ¿Cómo va a jugar tu equipo? ¿Cómo querés que juegue tu equipo? Now you can work on the attitude of your team because you don't need talent to have a great attitude Necesitas talento para tener una gran actitud Todo depende de la voluntad de tus jugadores ¿Qué voluntad van a tener tus jugadores? ¿Qué actitud van a tener en lo que cosa que vuelve pedís? And then you can ask your team to focus on one word What is that one word that do they family love believe each player will have something that they are playing for A partir de ahí vos tenés una palabra para manejar o conducir a tu jugador Es familia Es amor No sé Una palabra que te conecte con el jugador y que permita que el jugador pueda desarrollarse en lo que él tenga que hacer Y luego te encuentras un jugador y te dirás a cada jugador para ponerlo en el jugador Y esa es la cultura de tu equipo Ellos lo decidieron No tú como el coach La toda el jugador decidió todo el equipo tiene que ponerse de acuerdo en cuál va a ser la decisión que va a tomar en conjunto Cómo van a jugar Cuáles van a ser las decisiones que van a tomar Todo el equipo tiene que conformarse y ponerse de acuerdo en eso Así que ahora Si vamos a ir a la siguiente lección después de que hemos construido nuestra cultura ahora podemos ir a la liderazgo Todos queremos equipos que están creciendo siempre creciendo y creciendo mejor Todos tenemos comportamientos en el equipo que nos van a hacer mejorar y crecer como equipo Y hay roles importantes dentro del equipo Tenemos que saber establecerlos Queremos que todos sean líderes Queremos que todos sean líderes Que todos los roles sean compartidos Existe la figura del capitán Pero él prefiere que dentro del vestuario haya varios jugadores que compartan ese liderazgo interno en el equipo We all We all want those players to have belief We want them to believe we're going to get better We're going to win and we're going to over achieve Tenemos que creer en que vamos a mejorar que vamos a lograr el campeonato y que vamos a superarnos día a día digamos durante el entrenamiento durante los partidos Cada vez vamos a ser mejores Tenemos que ser positivos y estar preparados sobre todo después de una pérdida de una derrota Tenemos que saber digerir la derrota y tenemos que saber construir a partir de la derrota un triunfo Ser mejores One thing I've learned is that there's Establish this as a leader is say there's no complaining unless you bring a solution to the problem No hay culpables Se establece una regla que dice no hay culpables a menos que tengan una solución a esto And every coach that's here in this in this forum right now has had has had to handle losing and has had to handle a setback somehow some way in life in basketball something You can teach your players how to handle that Dice que todos los entrenadores que estamos en esta reunión tenemos que saber manejar de alguna manera la derrota la decepción y construir algo a partir de eso que nos lleve adelante que seamos positivos Now let's go to the next phase which we're talking about a standard versus rules There are two things We want to Most coaches have learned about rules If you don't practice you don't play Example and that can hurt you maybe if you have a player who was hurt and can't practice but is trying to play in the game If you have that rule it may hurt your team That's why it's better to have a little bit of rules and more of standard So I'll give you an example of a standard There are no excuses We're going to play great defense We're going to talk to each other We're going to be on time Those are standards Los patrones que él habla los estándares no hay excusa Tenemos que estar a tiempo vamos a defender a todos Tenemos que hablarnos entre todos y establecer una buena defensa Esos son los patrones los estándares que él establece en el partido sería And all of you can think of more things like maybe playing smart under control adjust to things that happen You see that's different These are things that players can control and be a part of But if we set the rules sometimes the rules just hurt the coach more than and it hurts the team Muchas veces decirle eso al jugador no es lo mismo que decirle jugar inteligente sé paciente no te apures pasa la pelota mira tus compañeros por ejemplo comunicándonos de esa manera es más fácil para el jugador y para el entrenador no establecer roles tan específicos porque si no se resiente la relación aunque no nos damos cuenta se resiente la relación con el jugador Él compara el entrenar con manejar un avión cuando vos manejas hay mucha turbulencia en el aire y tu trabajo es estacionar o aterrizar el avión de la mejor manera posible sin que se estrelle el avión sin turbulencia o esquivar las turbulencias y tratar de ser lo mejor para el equipo Next thing I've learned think everything everything's great you can lose no ser confiado no ser confiado de la felicidad podés ganar cinco partidos seguidos y creerte el dueño del mundo digamos entre comillas por ejemplo pero en realidad podés perder un partido inesperadamente entonces no ser confiado en que tenés un gran equipo siempre trabajar con el equipo y entrenarlo adecuadamente ser sincero ser verdadero no mentir a tus jugadores no engañarlos por más que sean chicos no engañarlos no mentirlos ser sinceros hablarles directamente remember all decisions are 50-50 you have to take in all the facts so they're 50-50 decisions nuestra obligación es mostrarle todos los hechos al jugador pero siempre de 50 y 50% 50% el jugador y 50% el entrenador pero mostrarle todas las opciones que el jugador tiene as a coach don't ever stop talking don't ever quit on a game just because of the score so don't stop coaching no dejes no dejes de dirigir por más que estés perdiendo un partido por más de 10 puntos 20 puntos por ejemplo eso no dijo él pero es un ejemplo pero nunca dejar de entrenar siempre entrenar y entrenar a los jugadores en forma adecuada no enloquecerse ser bueno directo y seguir entrenando seguir dirigiendo el partido nadie luce mal en un traje azul dice él se refiere al hecho de estar tranquilo de portarse bien no empezar a hacer locura no empezar a gritar a los referis no dar un mal comportamiento porque los chicos nos están observando los jugadores nos están observando yeah make it make it a one day story that means when something says someone something negative about you it's only for one day puede pasar un día alguien puede hablar mal de voz pero es un solo día no darle importancia a eso seguir siendo entrenador seguir comportándose como corresponde give your players the voice and let them prove it darle a tus jugadores la voz y que ellos te lo demuestren si el jugador te dice voy a hacer esto voy a hacer aquello dale la posibilidad de que lo hagan pero de que te lo demuestren no solamente hablando recordá que sos un gran entrenador cuando tenés grandes jugadores there's another thing called the 12 o'clock rule when you win or lose you learn from the game at midnight it's in the past you move on por más que hayas ganado o perdido llega a las 12 de la noche y el partido ya pasó tenés que dormir y dejar pasar eso eso ya se fue ya pasó do your best to try to never leave scars on your players don't ever make it personal don't ever go that into that land making it personal against your player no dejar cicatrices en tus jugadores no dejarles marcas no remarcarles errores que pueden corregirse no dejar nada en el pasado simplemente seguir adelante y seguir entrenándolos como corresponde you always have to have a presence how you handle the players how you teach the game so that they always know that you're in charge saber que vos estás a cargo y solamente disponés del presente lo que vos das lo que vos entrenás y lo que haces en el partido nada más lo otro no vas a poder cambiar si tuvieras un contrato de un solo día y ese día de entrenamiento que vos das dependiera lo que va a ser tu próximo contrato ¿qué darías ese día? ¿cuál sería tu entrenamiento? ¿cómo sería tu entrenamiento? it's the same for your players your players if they had that same contract they would do amazing every day si en el caso de tus jugadores fuera lo mismo si fuera un solo día de contrato de tus jugadores y de tus jugadores entrenaran solamente ese día y dependiera de eso su próximo contrato ¿cómo entrenarían tus jugadores? ¿cómo sería el desempeño de tus jugadores? I think one of the kind of the last things I'm going to tell you is coach don't worry about making mistakes do what you feel is best in your mind and feel free doing it no te sientas culpable por lo que hagan tus jugadores vos sentite libre de hacer lo que vos quieras hacer en el entrenamiento o en el juego dale a tus opciones la posibilidad de que se realicen no te quedes con las ganas de probar algo trata de desarrollar todo lo que sean tus posibilidades para poder hacerlo durante el juego que tus jugadores sepan hacerlo traten de buscar algo nuevo no te quede con las ganas vos como entrenador de poder hacerlo y cumplir con tus jugadores decirle a tus jugadores que vos crees en ellos que vos tenés confianza en ellos nunca dejamos de mejorar tener en cuenta que nunca dejamos de mejorar tratar de buscar lo mejor para el equipo y nosotros como entrenadores no se trata de ganar o perder simplemente se trata del viaje que vos haces con tus jugadores y como te desarrollas vos como persona y tus jugadores como se desarrollan se trata del viaje no se trata de ganar o perder él es un libro abierto para cualquiera que quiera pedirle que quiera pedirle cualquier dato que quieran saber él no tiene ningún problema para cualquier medio social tiene whatsapp lo que ustedes necesitan él va a estar a disposición y ayudarles en todo él trató de hacer una exposición básica de lo que es importante cuando uno dirige un equipo él no tiene ningún problema de pasar cualquier tipo de material de comunicarse con cualquiera él no tiene ningún problema sabemos que es un gran hombre we know that you are a great guy well one thing that we don't know though is that there are many coaches that have information but they don't share it they keep it and hay entren sorry hay entrenadores que tienen mucha información pero ellos no comparten con nadie ellos la mantienen para ellos las guardan como si fuese un secreto digamos y él no tiene ningún problema en compartir esta información con cualquier entrenador but we're all in this same business together whether I coach a professional athlete or a small child it's the same business a coach is still a coach that's why we trust one another and we hope that we can grow and build and rely on each other because this industry is filled with secrets but there really is no secret in basketball it's the same he believes he believes he believes that no there secret in basketball although there have entrenadores that conservan that secret like if it were a secret of state let's say he believes he doesn't have any problem in sharing that material or any information that you want to ask or any event he doesn't have any inconvenience he understands that there are trainers that maintain those games for example playbooks as a secret as something private and however he understands that we are in the same business no matter the category in which we are driving so be it boys juveniles ladies etc we are in the same business and we are in the same side to the same side so if you guys have any questions and I'm more than happy to answer them either here or if you want to email me or whatever you'd like I'm always available si hay preguntas a disposición para el entrenador lo que ustedes quieran o si no que se conecten con él por los medios sociales él les va a contestar lo que ustedes necesiten and when you ask me for like basketball information try to be specific so if you want to know about 2-3 zone or something specific because I have so much information that will help give it to you better can you can you please share your email yes so my email is my first name and last name together at gmail.com so it is j o h n s a i n t i g n o n at gmail.com and i'm going to send i'm going to send you the powerpoint presentation of really what we were talking about and after this and then that way everybody can understand what we were trying to talk about today va a mandar un powerpoint el coach que tiene a disposición para todos me va a enviar a mí después yo lo envío a Tully no sé cómo hacemos o a Raúl o a Juanti y ahí vemos yo le voy a traducir el powerpoint y le voy a enviar a todos fenómeno después lo distribuimos alguna pregunta algún entrenador habilita su micrófono y la hace no hay ningún problema uno por vez coach i have one question yes there's any condition that you put your players before the game before stop i'm going to si hay alguna condición que le pone a sus jugadores antes del partido si hay algún tópico puntual que le pone a sus jugadores antes de un partido so sometimes i do but it will depend on on circumstances throughout the year so for example i coached in japan this year and it was 60 games it takes some spot moments to decide when you're going to put some extra conditions on a player because it's such a long season so it takes you have to decide when when you're inspiring and when you're giving more credit because of the long journey depends he me said he asked if there is some conditions that he put to his players before the game and he said depending in what time of the season they are if it is a moment to establish 100 points or if his players can free it depends on the needs he was driving Japan because he started the pandemic COVID-19 but you know there's there's much debate on that I think again like I told you as a coach don't worry about making mistakes happens to all of us do what you feel is best for you and feel free in doing it no te sientas con miedo de cometer errores todos cometemos errores sentite libre de poder hacer esos errores no te sientas presionado de no querer hacer algo por querer equivocarte hacer el experimento primero y después date cuenta si hiciste las cosas bien o no si no probaste nunca te vas a dar cuenta hay una pregunta en el chat si hay una pregunta de Eddie Omier what is important to do when we have a new team build trust that's first get to know each player individually and then together as a team sentirse confiado conocer a tus jugadores y establecer un lazo como equipo primero que nada tenés que conocer a tus jugadores entrar en confianza con ellos es lo primero que tenés que conseguir después entender a quién estás dirigiendo quiénes son tus jugadores once you have that understanding together and you know the players and they know you now you can say I stress execution every day confidence focus on teaching and getting better every day do you remember when you were that age as a player and a new coach was coming they're scared they don't know either what you're about to be yeah so that's my understanding there we all take new teams from time to time the most important thing is who do we have as a new team how do we build a relationship fast how do we the relationships because we always change trainers we're changing the team we have a definitive team we're modifying our work we're changing the team we have to establish a good relationship with our players where we go we have another question in the chat yes there is the same the the if we have to do coach they want to know here if we have to do a connection like a family you very well may be the most important person in their life at this stage you have to be the most important in life of your player you have to become part of a family you to you are helping them achieve a dream and you may know more about them than their own parents may know there are heartbreak they've had in life and who their hero is you may know more about them than their own mom and dad tenemos que saber cinco cosas claves de los jugadores quién es su héroe cómo sufrió una rotura de corazón o qué pérdida tuvo que lo hizo sentir mal cuáles son sus objetivos en la vida cuál es su esperanza hacia dónde quiere llegar hacia dónde apunta con su vida y muchas veces eso me les cuentan a los padres nos cuentan a nosotros como entrenadores en algunos casos somos confidentes de los jugadores tenemos que saber respetar eso Raúl conocer el ambiente y el contexto social en el cual se está desenvolviendo cada dirigido ¿no cierto? Sí el entorno totalmente pero eso ha llevado en todos los niveles supuestamente él está hablando de un nivel profesional no 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 él habla en todos los niveles de todos los jugadores por más que dirigamos a los chicos no se olviden que muchas veces nosotros como entrenadores también podemos pasar a ser héroes de nuestros jugadores porque eso lo podemos trasladar también directamente a la formativa a los chicos conocer el ambiente donde cada uno vive y se desenvuelve cómo está constituida su familia por ejemplo porque es muy importante saber en qué contexto familiar él vive sí exactamente conocer el contexto del jugador si son hijos de padres separados o no tiene un padre o no tiene una madre a eso me refería entonces tenemos que tratar de establecer un lazo fuerte con nuestros jugadores y en algunos casos si al chico le falta parte de algún pariente digamos entre comillas nosotros ser ese pariente faltante esa relación que el chico tenga como sustento para poder desarrollar al chico como persona como el tutor en el árbol cuando se tuerce nosotros ser ese tutor para el chico y poder desarrollar a ese chico como buena persona no solo como jugador buscar que sea una buena persona Raúl a eso apuntamos tenemos otra pregunta en el chat la traducir si si no sé si si hay un jugador que trata de un jugador que trata de establecer un problema en el entorno en el grupo esto es donde tu relación y lo que crees que puedes cambiar si tienes una relación podrás cambiar este el jugador solo si sabes lo que está pasando y la razón por la que actan es que hay algo que está pasando la forma por la que ese jugador se comporta así o esa persona tiene que ser bien establecida tenemos que conocer por qué hay ese problema puede haber problemas internos entre los jugadores y tenemos que hablar en forma independiente con cada uno de ellos y establecer de forma fehaciente cuál es el problema que está pasando the simple solution for me to and there are many coaches that would say just release the player don't deal with him that's that's the simple solution but we are not just coaches we're parents psychologists we're we 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 many professions tenemos que tener varias profesiones tenemos que ser psicólogos tenemos que ser acompañantes terapéuticos tenemos que ser entrenadores tenemos que acompañar a los jugadores tenemos que saber en forma fehaciente cuál es el problema tenemos que establecer bien eso y poder definir cuáles son las posibles soluciones que podemos hacer con ese jugador roberto lo que yo quería preguntarle es cuál es el el concepto que tiene del jugador argentino y de los entrenadores, tanto técnico como táctico. El coach Robert Bicot quiere saber algo. Quiere un trabajo. Si quería un trabajo te pregunta Roberto. He wants to know what is your opinion about the Argentinian players and the coach from Argentina, tactically and technically. I've had the honor of working with Rodolfo Barrios, who's on with us. And he's very intelligent, understood all about the games, strategy. So when I went to Argentina to do a basketball clinic, you know, the players are very well, are very fundamentally sound. They understand the game. Sometimes the coaches at the highest professional level do so many demonstrative things on the sideline. And unfortunately that's the only downside that I've seen in the game, throwing things. Are they intelligent and do they have knowledge? Absolutely. Fantastic coaches. He says that he saw a little while ago, but he knows that they are intelligent and understand very well the game. And that the coaches are very intelligent and understand very well the tactics and the movement of the teams. He is convinced that we know a lot about basketball. Thank you very much. Thank you very much. Adley, . Are you here? Is there any more questions? Yes. Can you answer any further questions? I want my job. I want your job. Edwards, for my friend. Eleon will want a job, my friend. Juanqui Dale Eduardo Coach A mí lo que me gustaría saber es ¿Hasta qué punto le damos importancia, sin duda que en un nivel superior a las estadísticas avanzadas que utilizan ustedes? ¿Cómo ustedes ven que los otros equipos, tanto en Japón o en Argentina o en América utilizan la estadística avanzada? ¿Cree que es muy profundo hacerlo o es algo que acompaña nada más al trabajo? Hasta que sea importante la estadística en el juego, la estatística Tienes que saber todo, hasta un cierto punto y eso es suficiente no se va a pasar por eso I think you over time that you understand what's most important to you and your 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 understanding of what you want to take in there are so many statistics in the game but what what will your players take away from it and what do you as a coach take away from it I really want to know how efficient a player is points don't tell me everything how many shots did the player take and miss how many free throws how many fouls how many rebounds there are a lot of those statistics that really matter not just 20 points that doesn't tell you the whole story he wants to know more than the statistics how efficient was a player during the game how efficient was how good was that player how many times he lands the game and how many times he turned to him what he does is how efficient was that player and how we can improve that player not so knowing how many points he did in a game if he did 27 points I don't I don't I need to know I have to know how efficient was that player I'll share with everybody an excel sheet that I that I do every game on every player our players and the opponent so that I get an idea of how efficient our players were what goals did we meet what goals didn't we meet and we as coaches and players can both look at it and say ah we didn't do this well we did these things well and we won the game or we lost the game and then it's next play next thing but they know what's important to us as a team we we have to know if we have to know have to know the goals we have to do what we told us to do or not how was his mark O la persona que él tenía que marcar con relación a él O sea, cuántos puntos convirtió mi jugador Y cuántos puntos convirtió el jugador que él tenía que marcar Y a partir de ahí ver en qué fallamos Y cómo podemos mejorarlo Perfecto Entonces Doy por claro O entendido de que El scouting sobre el trabajo del equipo rival Es muy importante para el coach Porque si le damos la información que Que el jugador necesita Nosotros podemos evaluar Su eficiencia o su deficiencia En el juego Si es importante Descubrir el jugador La relación con la eficiencia del jugador Si es bueno o malo ¿Qué tiene que ser mejor? So remember Almost every team Has a tendency Of what they like to do Almost every Every team does something You might know what they do So you try to take that away And you also have to know What are the favorite things That a player likes There's so much more information That the player Your own players Will be Neutral They will never move forward If you can give them If you can give them One or two things To take away That's the strategy It's a chess match I'd rather Really focus on my own players And then show them What our opponent Is going to look like A couple of tendencies Of what they want To really do And how we're going To take away Two or three things That they will do Any more Too much information They won't be able To perform Tenemos que conocer La información Pero de esa información Que podemos sacar Que puede ser mucha Hay dos o tres cosas Importantes Que le van a servir A nuestros jugadores No podemos llenar Al jugador Con una cantidad De información Que en el momento Del partido Él no va a saber Hay cosas Que los jugadores Hacen por preferencia Durante el juego Si tienden a ir A distintas jugadas Por derecha Por izquierda Etcétera O tirar de lejos De cerca Etcétera Eso tiene que conocer Nuestro jugador Ver cómo marcar Al atacante Ver cómo Él tiene que defender A alguien Y ver qué cosas Son prioritarias Para que él haga Pero de esa estadística Son solamente Dos o tres cosas Importantes Las que hay que sacar Nada más que eso Lo otro es Demasiada información Una pregunta Una pregunta En el chat Tenemos Una pregunta Que está Hace un ratito Y después Seguimos con No sé quién Está pidiendo la palabra Allí Arturo Tomamos la pregunta Está en el chat Y después Te doy micrófono Para que hagas La consulta Ok Muchas gracias De nada Raúl Coach Yes Tienes que Tienes que establecer Una confianza Con ellos Y decirles Que vos no Lo vas a lastimar Que vos lo único Que querés Es la mejora Del equipo Y de los jugadores Bueno Sos un enemigo Que ellos no te vean Como un enemigo Tal vez Tal vez vos no tengas El mismo carisma Que el coach anterior Pero tenés que ganarte La confianza De tus jugadores Va a llevar un trabajito Él dice que no es lo mismo Ir a una clase de matemáticas Los chicos van al baloncesto Porque les gusta Ese es el deporte Que a ellos les apasiona Y les gusta jugar Usar eso Como herramienta Para ganarte La confianza De los chicos Y el carisma De los chicos Va a llevar un tiempo Pero los chicos Tienen que tratar De verte a vos Como un aliado No como un enemigo Y que vos lo único Que querés Es la mejora De ellos en el juego Como persona Por supuesto Arturo Sí Buenas tardes La situación es Más allá De los resultados Individuales De mayor punto Versus Mayor punto Del contrario O tiene mayor relevancia Todo lo estructurado Todo lo estructurado Todo lo estructurado Planificado Con anterioridad Por el coach Con la participación Como dice el coach Con el grupo Como tal En cuanto a La estructuración De la táctica De la estrategia Durante el partido Disculpad Arturo Pero si vos ganaste O perdiste el partido Digo Más allá De los resultados Individuales De que si mi jugador Colocó más puntos O el adversario Nos colocó más puntos Al equipo O es más relevante O importante La ponderación Con la evaluación De lo planificado Por el coach Conjuntamente Con el equipo Coach Arturo 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 Conjuntamente I sometimes Es un Planos para hacer Durante el partido Tenemos una pregunta En el chat Raúl Si Coach Eric Robles Has a question Ok Con el equipo Es más difícil De la disciplina Aspect Tactical You were You were coaching In Mexico In Korea In the States In what country Was it more difficult To coach And why Maybe 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 In Bahrain Maybe it was A little bit More difficult Because They weren't They weren't Taught At an early age The All the fundamental Skills And so They had In their mind To To run Fast And to Shoot the ball And so The tactics Were not Taught That well And so Many coaches Who come From other Countries Would be Frustrated Because They would They would Want a system Of play And they Weren't able To adapt To it So Either the Players change Or the coach Changes It's easier For the coach To Simply Adjust And add Little By little By little Out of time So That they Can keep Their job A El El dirigió En varias partes Del mundo Y en uno De los clubes Que él estuvo Es el Citra Club En el Reino de Bahrein Y ahí fue Donde más Difícil O más Complicado Fue Dirigir Porque los Jugadores Querían correr Todo el tiempo Y tirar Al Aro Y los Entrenadores Cambiaban Y era Difícil Cambiar La mentalidad A los Jugadores Los Jugadores Siempre Terminaban Haciendo Lo Que Querían Digamos En Alguna It's It's Important When you're When you Go into A new Country That you Understand That they Believe That their Version of Basketball Is the Best in The World And You You Must Always Understand That And 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 Change According To what You See And That's That's The Job It's Always It's Always This Way The For Example The Contrast In Japan Was That They Were So Rigid So Used To A System That Creativity Wasn't Always There They Weren't Sure If They Should Do That And That's The Mentality Of The Japanese Factory Worker System Complicated They Could Do It But Freedom Not The Same The Los jugadores en Estados Unidos no quieren entrenar. Ellos quieren jugar directamente. Ellos simplemente quieren jugar, no quieren entrenar. Ahí está el problema, que ellos simplemente quieren jugar. ¿Alguna pregunta más? ¿La ola? No, vamos despidiendo al profesor John, que ya ha cumplido, creo yo, con nuestras expectativas y volver. No sé qué hora es esa ya, John. ¿Cuánto es la tarde? 4.35. ¿Cuatro y treinta y cinco? Uf, está bien. ¿De la tarde? ¿De la tarde está más tarde? Ah, tenemos, entonces nosotros tenemos un rato más. Podemos quedarnos hasta las doce de la noche. ¿Cuánto es la tarde hasta las doce de la noche? No hay problema, hombre. No hay problema, no hay problema. Bueno, veo que no hay preguntas. Te vamos a pedir que dejes un mensaje para los entrenadores presentes para despedirte. Si hay alguna mensaje para los coaches aquí, ¿por qué? Sí, sí, es un honor y un honor. I know that there are coaches on here from Argentina, Nicaragua, Panama, Mexico. It's an honor for anybody to listen to me. I am here to help. I have been a player, and I've coached young kids, NCAA, and professional. But the best relationship that you will always have is with each other as colleagues. I've been fortunate to coach around the world, and with my experiences, I'm willing to help and share with everybody else. There's never a question that I won't answer. There's never a time when I won't talk to you, no matter where I'm at. So it's an honor for me to be here with you. It's an honor for him to be here with us. He shared with many players. He was a great player of the balloncesto, too. He was with many players and had many teams in his hands. But the most important thing he believes is the relationship with the trainers. And to be able to talk with the trainers and to establish a good relationship between us. And he doesn't have any problem in sharing any kind of information, any problem that he can solve, he will have to be at our disposal. He doesn't have any kind of inconvenience. Raúl, you were asking for the email of the professor John. He could write it. You have your email, my friend. Yes, yes. For your friend, I'll send you everything I have. I have email, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn. I have everything. We are in Argentina, man. I want some dollars, please. Okay. You too. That's good. I'm going to type it in right now. Yes. That way you have my email address and then we can go from there. Él está escribiendo su mail. Y está por pasar su mail. Ahí está escribiendo. Ah, fenomenal. Que le escriban lo que quieran, que él no tiene problema, que él va a contestar todo lo que quieran. There you go. And I have Facebook and everything. So, you can reach me everywhere. Pueden encontrarme en cualquier lugar. Tú, Lee, vamos dando un cierre y despedimos a John y después comentamos un par de cositas de Atevit Chaco. Fenómeno. ¿Lo hago ya? Sí, dale. Sí, bueno. Bueno, además está el agradecimiento al profesor John Santuñón por haber respondido a nuestro llamado. Sería muy importante que en un futuro no muy lejano pudiera compartir otra charla. Y bueno, agradecerte a vos también, Raúl Palma. Él es de Corrientes, entrenador de básquetbol nivel 3. Bueno, quien nos une una gran amistad hace varios años. Compartimos la misma pasión y bueno, gracias por estar acá con nosotros, Raúl. Gracias a ustedes, un honor para mí. Y agradecido al Coach Jones, que es un capo. Y además, el Marcelo. Gracias. Sí, es verdad. Es un hombre muy dadivoso en cuanto a todos sus conocimientos, así que yo doy fe de eso. Agradecido a todos los presentes por estar, a todos los entrenadores desde América, porque hay distintos países. Bueno, y antes de la...